La Hermandad de la Virgen de los Dolores celebró el viernes la onomástica de su titular... ...con una misa especial por el Viernes de Dolores... ...recuperando así los actos de culto que el año pasado por el estado de alarma... ...no se realizaron. La ceremonia contó con la presencia de los devotos que se acercaron a venerar a la imagen. Habitualmente esta semana es como contemplación a los dolores de la Virgen... ...y previa a la Semana Santa, la Semana de Pasión... ...que vivimos también desde la Hermandad con las procesiones... ...y con los actos de culto como los oficios. Este año las procesiones no van a ser posibles... ...pero lo viviremos de otra forma más espiritual y asistiendo a los oficios... ...y participando de los actos y los cultos de la parroquia. Para esta ocasión la Virgen de los Dolores estrenó la salla... ...que no pudo lucir la pasada Semana Santa. El vestido se compone de tres piezas, faldas, manga y corpiño... ...en el que destacan abundantes detalles vegetales... ...tres cartelas interiores y dos laterales... ...que recogen alegorías de la pasión y seis corazones de plata... ...una pieza de relevancia en el ámbito provincial. Nosotros luchamos por el patrimonio cultural... ...por el patrimonio religioso del pueblo de Coim... ...y bueno, en este caso, con este estreno de esta pieza... ...esperamos que el pueblo de Coim sepa valorarlo... ...y sepa disfrutarlo, tenemos una gran pieza patrimonial... ...que ya no pertenece a la Hermandad... ...como dije en el día de su presentación... ...sino que pertenece a todo el pueblo de Coim... ...y que pone a Coim en el mapa cofrade. La Semana Santa continuará celebrándose de forma más espiritual... ...este año por la pandemia... ...sin salidas procesionales... ...pero con toda la devoción del mundo cofrade. Este tipo de actos se viven con mucha ilusión... ...no solamente porque es preparatorio para la Semana Santa... ...sino también porque es un punto de encuentro... ...para toda la Hermandad... ...después de un año, en este caso después de dos años... ...volvemos a reunirnos, volvemos a ver las caras amigas... ...son muestras de afecto, muestras de cariño entre unos y otros... ...y se vive con mucha alegría por eso... ...desgraciadamente tengo que hacer un recuerdo... ...y una mención para José González... ...hoy hubiera disfrutado muchísimo... ...lo tenemos todo presente y además eso... ...no entristece la celebración, no diría eso... ...porque lo llevamos con la alegría de haberlo conocido... ...pero sí que lo tenemos en el recuerdo... ...y estamos un poco más comedidos por eso... ...pero en el resto de los hermanos... ...y en el resto de la actitud... ...todo se mantiene con la normalidad de siempre.